¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nada! ¡Nada... Nada... ¡Nada! No pudiste utilizar la misma frase hecha cuando volvió a herir tu cara Te querías tanto que aún seguías creyéndote a que Dios te quiero, mi vida Pero ya, no estás tan segura y ahora, si yo tienes ganas de llorar Tu único delito fue quererle 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 Llora, llora La, 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 la Llora, llora La, 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 la Tranquilas, toda, la, 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 la Cu Expl Too